Don Manuel es conductor de un tráiler desde hace 20 años. Hace dos meses, sobre la carretera 57, un grupo armado lo detuvo en los límites de Nuevo León con Coahuila, en el tramo San Roberto y lo despojó de su unidad y de la carga. Esa vez que me quitaron llevaba puras televisiones. Ahora sí que se dan cuenta porque te paran y te piden pedimentos, te paran tipo judicial con el logotipo de judiciales y préstame su pedimento y ya ven y ya te quieren subir y ya te cierran el paso donde vas, para atrás, te echan al camarote. Reconoce que la inseguridad en las carreteras es ya preocupante y más aún cuando tienen que denunciar por temor, la mayoría de las veces no identifican a los asaltantes. Aunque tú si te los ponen o los ves los identificas, pero por seguridad dices, no pues era un alto aunque sea chaparro, moreno aunque sea güero, por lo mismo de temor a que te acalambran. Te quitan tu identificación. De día y de noche es lo mismo, no hay seguridad para los traileros o automovilistas. La situación, dice otro trailero, es más grave cuando desaparecen al conductor y la carga. Si los han desaparecido, les quitan el camión, carga y todo y los desaparecen por completo. Y no los encuentran, no los encuentran heridos, ya no bastan con quitarles la carga al camión, sino que la vida también al operador y eso no está bien. ¿Y la policía? Pues ya llega, ya después que ha pasado todo, ya llega media hora, una hora después, ya ha pasado todo y ya no. Tan solo en el 2011, informó la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, se presentaron 40 denuncias por robo de carga. Sin embargo, en este año no se han presentado este tipo de delitos, solo el robo de vehículos. Actualmente, ahorita aquí, en los primeros cuatro meses del año, no tenemos reporte de robos a transporte ni a pasajeros en lo que son las carreteras que confluyen a la ciudad de Saltillo. Te repito, ha habido algunos incidentes de robos, pero cercanos al estado de Nuevo León. El funcionario señaló que en coordinación con la Policía Federal, se han realizado operativos de inspección y vigilancia, y esto, consideró, ha contribuido a que disminuya el índice de robos en todas las carreteras, principalmente en la 57, la más transitada de todo el país.